Y siempre yo digo, de los Compliance Officers en conjunto con otros jugadores dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad civil. Solos no nos salvamos, no podemos hacerlo. Nadie se salva solo. Salir de la oficina, salir del home office un poco y trabajar en conjunto con otros líderes de la organización, de la sociedad, de la política, de diferentes niveles para trabajar con una sociedad más justa, más diversa y más inclusiva.